¿Cómo están? Mi nombre es Jason Arojipo Un video a un nuevo video Si, un video Ya sé, más de dos años subí, no he subido video Por causas como, no sé, cualquier vaina Porque la verdad estabas estudiando y trabajando a la vez Voy a estar haciendo más videos actuales, ya me motive Y sin eso yo voy a mostrar para no estar perdiendome Cosas sobre mi en vez de cosas sobre tal cosa Cosas sobre mi Y ya, ¡pum! Primera cosa, Jason Leraus Lazap 17 años Mi favorito, negro Yo nací en Puerto Guzmán No, vivo en Puerto Guzmán Nací en Mocoa Culo, pues ahí nací, Mocoa Putumayo Actualmente estoy viviendo en Puerto Guzmán Putumayo No me gusta ver a una persona decaída, triste o que le haga un bullying Bueno, bullying, bullying Porque si yo hago bullying a un amigo y quien me hace bullying Eso es amor, cariño, no sé Tal es que es así Mi color favorito es el negro Ya lo saben Otra de las cosas que... Mi primer beso fue a los 7 años ¿Qué ves, güey? Me gusta el deporte, que no te hagan que hacer mucho deporte No mentiras Yo me gusta ir al gimnasio, nada más Otra cosa sobre mí, voy a al gimnasio Aunque no lo crean Lo sé Soy un poquito adicto al internet Sin importar lo que hay Sin importar lo que hay Porque hay mis redes sociales Por sí casi nadie nos trae Otra cosa sobre mí es que yo soy un poquito tímido Tengo dos hermanas por parte de mamá Y dos hermanos por parte de... Papá Yuliana Por parte de papá Y Andrés Y por parte de mamá Yuli Y Andrea Y yo sé que alguna de ellas está viendo este video Así que hola Otra cosa sobre mí es que me gusta el acento mexicano y español Hay veces que me siento demasiado, pero demasiado solo Mi youtuber favoritos son... Sebastián Villalobos, Space Gamer Y otros por ahí que no quiero Pero todo modo, si quieres saber eso, lo voy a estar en la descripción Este video lo hice porque quería saber que tanto sab... Eh... Para las personas que no saben nada de mí Pues ahí está, algo... Algo productivo, no sé Eso es un poquito para las personas que no me distinguen Y ya, y ya, y ya Me gusta editar videos, grabar videos Que me hacían demasiado bullying Otra cosa sobre mí es que cambiaba demasiado como era antes Esa es otra cosa sobre mí Esa es otra Es que odio estar dormido Y que me levante No sé, me desespera Y la cosa más vergonzosa fue haberme hecho bloquear de una forma tan extraña Y yo creo que eso ya lo dije en el anterior Otra cosa sobre mí es que me gusta estar moviéndome el cabello No sé, me siento más seguro cuando estoy grabando, no sé Cuando era niño yo era gordo, gordito, gordito Y yo creo que todavía me hacen bullying porque soy un poquito gordito Un poquito Otra cosa sobre mí es que me gusta demasiado la música Me gusta demasiado los videojuegos Etcétera No olvides seguirme en mis redes sociales Que van a estar allá abajo Dale like si quieres Si quieres que ya suba mis videos Y ya No olvides darle me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, familia